Hace 14 años, Juan Carlos Suseche Rubiano fue asignado como patrullero de la Policía Nacional en Bogotá. Su función en un calle en el norte de la capital era la de actuar en casos de emergencia, vigilar las calles y detener a infractores. Pero, según reza en el expediente de fecha 1 de septiembre de 2006, en este grupo policial, algunos uniformados aprovecharon el cargo para cometer ilícitos en contra de la ley. Fue así que Juan Carlos Suseche Rubiano, un policía de origen caucano, creó, según la Fiscalía, una terrible organización criminal. El proceso penal reveló que Diagonal Ayca y Unicento, en el norte de la capital, fue el primer golpe dado cometido por estos hombres que, en sus horas libres, delinquían en el sector. Uniformados en patrullas y motocicletas de la Policía Nacional ingresaron a una empresa Esmeraldas con órdenes de allanamiento y registro falsas. Según una testigo y víctima, Juan Carlos Suseche las llevó a una habitación atrás de la casa con el resto de familiares. Amordazados y amarrados permanecieron varias horas, mientras que los cinco hombros y dos civiles se llevaron una millonera suma de dinero y objetos de valor. El patrullero y la policía y sus cómplices fueron detenidos y un juez le dictó una medida de aseguramiento. Sin embargo, en el juicio oral fueron absueltos debido a que las pruebas presentadas en el juicio no fueron suficientes para una condena.